Y hoy estamos en este juego por la nueva actualización de la casa del árbol Y entonces como veis aquí está EresCarlos2 con nosotros que también nos va a acompañar en este vídeo Y bueno, ¡vamos a empezar! Y nos vamos a comprar la casa del árbol, del árbol, porque tenemos esta Así que nos vamos aquí, cambiar la casa Como veis tengo la casa futurista y la casa de fiesta Vale, y ahora, la casa del árbol, construir, le damos a construir ¡Ya está! Y entonces ya la tenemos A ver de qué color es ¡Ay, no me gusta ese color! La voy a cambiar de color Como sabéis a mí me gusta mucho el rosa Entonces la voy a poner rosa, no sé si este o este, no sé Bueno, yo le voy a poner este Así, muy bien Vamos a subir La casa del árbol, vamos a decirle Sí Venga, vamos a subir Y también Pues la vamos a amueblar con muebles De árbol, claro Entonces Primero nos la vamos a encontrar así Luego hay que amueblarla No voy a poder amueblarla durante este vídeo Aunque me gustaría un montón Pero es que tengo muy poco dinero Y bueno Les voy a decir como Es mi idea esta Para hacerla El sueldo de madera Vamos a decirle Sí Es muy Chula Venga Entonces Aquí Va a estar un gran salón Bueno, tampoco tan grande Porque va a ser esto Y esto Aquí una tele Y aquí Pues allí Sillones Y aquí Lo que me queda de espacio Esto de aquí Va a estar Los muebles estos de la cocina Y aquí Va a estar el baño Que ya está un poco Completo Y Aquí No sé qué poner Algo De decoración Y Aquí Mi habitación Ojalá pudiera poner Poner más Pero No me cabe Es un poco pequeña Alguien se ha colado Vamos a decirle Bueno, no pasa nada Bueno Sí que pasa un poco Vamos a bloquearlo Espera Bueno Da igual Da igual No le Hacemos Caso Y ya está Bueno Se ha metido este tío Pero Da igual Chicos Como si no estuviera Vamos a chequear nuestro vídeo Y entonces Bueno Ya hemos visto Cómo va a ser un poco La casa Así que Vamos a Cambiar esto de color Al menos un poco Y ya con los muebles Que tenemos Pues vamos a ver Qué podemos hacer Aunque esa tele La vamos a quitar Porque yo voy a poner La más grande La de lujo Y Aquí En el baño Voy a cambiar esto de color No sé si ponerlo blanco Porque Los baños Siempre son blancos Así Blanco Que muy chulo Y la puerta También la voy a poner blanca A mí siempre me gusta Poner En nombre de las chavitas Como aquí En un cartel El baño Todo eso Bueno Eh Y ahora Aquí No me gusta mucho Esto Porque A mí no me gustan Estas sillas Por eso las voy a vender Y además Aquí en el bosque Yo voy a poner Eh El banco este de bosque Aquí Como si fueran Los sillones estos Eh Pobres Voy a decirle Eh Soy Soy pobre Y no Tengo Ni Bien Eh Books Bueno Eh Aquí no hay alfombra Bueno Vamos a dejar esta Pero no me gusta Ay no Qué hago ¿Qué color? No sé Me tendríais que poner En los comentarios De qué color Os gustaría Que pusiera Las paredes Y el suelo Porque yo no sé Decidirme Eh bueno Eh La alfombra De qué color Para Un salón Pues Yo qué sé Azul No Amarilla Yo qué sé Bueno Eh Aquí está la cocina El frigorífico Va a ser Uy ¿Qué hago vendiéndolo? Ahí ya me han dado Al menos 20 bucks Oh mirá Tengo una idea Tengo una idea Chicos Mirá Esto Bosque de arco Lo vamos a poner así Como una entrada A ver ¿Queda bien? No sé Eh bueno Yo lo voy a dejar así Si no Si no os gusta Me lo decís Porque lo quito Oh mirá Bien bosque Esto es un pozo Me gusta Eh bueno Tengo Cero monedas Como veis Y Esto Ay qué hago Siempre lo vendo Lo voy a poner Yo creo que de color Azul Azul Clarito Bueno Queda un poco Bien O es O no Bueno Yo creo que lo voy a poner Azul este Este Normalito Ay Siempre lo voy a vender Chicos Y bueno Yo no veo más cosas De aquí de la cocina Mi hermanito Se hizo TP A mí Ala Mirad cuánta gente Chicos De aquí Vamos a hacer una fiesta Eh No se pone Una carita sonriente Es que Hay un montón No No nos cojas Hay un montón de jugadores En mi casa Bueno Eh Entonces Ahora El baño Ya lo pusimos Las paredes Del baño Se van a quedar Así Lo que va a cambiar Es el suelo Porque El suelo De los baños No sé Siempre Es así No sé Bueno Yo lo voy a dejar así Ay Pero es verdad Que no tengo dinero Ay Me han cogido No Eh Bueno Eh Mi habitación Esta No voy a poner Esta cama Bueno La voy a dejar Pero luego La voy a quitar Y esto a mí No me gusta Ay Jope Ay Estos barriles Vamos a venderlos Eh bueno No sé si dejar Esa mesita de noche Aquí hay un cubo De basura Eh bueno Yo creo que eso Lo voy a poner En la cocina Esto también Porque es pan De la cocina No sé quién va a tener Pan y cosas De eso De la cocina En su habitación Eh bueno Jope Ahí se me ha quedado En el techo Eh bueno Vamos a dejarlo Aquí Al lado de La cocina Esto Y las flores Bueno Mejor las vamos a dejar En nuestra habitación Son flores Ay Ay no Entra Ve Y bueno Vamos a poner Este libro De color Morado Que me gusta Mis colores favoritos En el Primero rosa Segundo morado Y tercero En la azul Bueno Esto Yo creo que la vamos a entrar A mi habitación Lo vamos a poner Rosa clarito Bueno Vamos a ponerlo Aquí Vale Ahí lo dejamos Esto que no me gusta Nada Estas sillas Que parecen Yo que sé Oh mirad Estos arbolitos No están mal Y esto Yo creo que Lo vamos a quitar Eh bueno Esto No sé si dejarlo verde Como va con el bosque Y todo eso No sé El suelo de madera Que era bien ¿No? Sí Como es una casa De madera Eh El baño este No sé si poner Todo el suelo De madera Porque Como es una casa Del árbol Y por cierto Voy a ponerme Esto Tienda real Que me gusta mucho Rosa además Bueno Eh Acá hay un montón De gente ¿Cuántos habrá? Por conmigo Cuatro Y bueno Vamos a dejar de editar ¿Por qué se cuelan Todos XD? Eh No lo sé No sé por qué Se cuedra Toda la gente Es una casa normal Cualquiera puede tenerla Si ahorra Eh bueno Vamos a aceptarle Yo creo que ahora Nos vamos a ir Bueno Para despedirnos Eh Yo creo que nos vamos a despedir Eh Yo qué sé No sé No sé Bueno Nos vamos a despedir En La pizzeria Vamos a decirle Eh Nos vamos a despedir A des... Ay Nos vamos a despedir En la En la Pizzeria Vale Entonces nos vamos por aquí No sé si estoy muy convencida Con esto que he puesto Bueno Me decís en los comentarios Si os gusta o no Bueno Hola Mirad que alto está Es que a mí me gusta mucho Está casi temblado Ahí encima Nos la han puesto Con un montón de árboles O es así Ah no Yo creo que es así Bueno Vamos a bajar por las escaleras Como personitas Vale Eh Ahora Vamos a Coger Nuestro Coche Bueno El descapotable Que me gusta Y bueno Yo creo que uno Que uno No cabrá aquí Bueno Ay ¿Qué ha pasado con nuestro coche? Bueno Que se suba Quien quiera Vale Y Bueno Aquí hay una tigra persiguiéndonos Eh bueno Da igual Que cada uno vaya En su vehículo Que se lleva Mi coche Ay Cómo ha ido el coche Eh bueno Vamos a conducirlo Bueno Sí Vamos Esperar Eh Mamut Bueno Vamos Vale Ahí La pizzería está aquí al lado Así que No sé por aquí Hemos sacado el coche Bueno Vamos a dejarlo aquí O en la heladería Ah yo creo que en la heladería No en la pizzería Dijimos Bueno Tenemos que cumplir la palabra Bueno Entramos Ah y ahí ¿Qué tal si nos cogemos una pizza? Ay Es verdad que no tengo Ni dinero Ni para una pizza Chicos Somos Pobrísimos Eh bueno No sé si tendremos comida aquí Como veis Tengo un montón de tichos Y bueno Da igual Nos vamos a tomar Una bloxicola Vale Aquí Nos vamos a poner Aquí Vamos Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Si es así No olvidéis Suscribiros a mi canal Activar la campanita de notificaciones Y darle me gusta a este vídeo Adiós a todos